2011, 2015 y 2019. Tres mundiales para los Pumas que han dejado alegrías y tristezas. Pero de lo que podemos estar seguros es de alguno de los más bellos tries. Y en este resumen los quiero compartir contigo. El tercer partido por el grupo C, donde la Argentina vence a Tonga 45-16, Nico Sánchez hace magia luego de una pelota recuperada. Y el dato de color, el Diego estaba en las tribunas alentando. En la dura derrota por 39-10 frente al equipo de La Rosa, sobre el final del partido y luego de un line y una secuencia de pases perfecta, el tute nos dejó este hermoso try. Apura corajeado y luego de un rack rápido lanzado por Landajo, pase a Ramiro Herrera para que el tucu haga lo suyo. Sin dudas, uno de los tries más recordados para los Pumas en la historia de los mundiales. Con un rack desde antes de la mitad de la cancha, la recibe el corcho Fernández Lobe, pase a Juan y con un gran eslalo, Emoff hace la histórica palomita que sentencia el partido. Con triunfo 43-8 frente a los Robles, en el minuto 72 inicia la jugada desde la 22 propia y a pura velocidad, Fecia convierte su try. Con un mundial destacado, Santi Cordero dejó en el camino a cuanto rival se le puso enfrente. El penal rápido tomado por Landajo necesitó un solo pase, el resto es historia. Y si de apilar hombre se trata, Lucas es un experto. Ya que en el encuentro contra los Cardos la cosa estaba muy difícil, pero en una jugada maradoniana, González Amor Ocino se despacha con esto. En el minuto 77, todo parte de un scrum a favor de los Pumas. Luego de una rápida salida y una serie de pases, hace que la pelota llegue a uno de los laterales, para que la tome Martín Rodríguez Burruchaga y este se desprenda con un fantástico offload a Juanimo. Al verse presionado decide por un kick que le deja la pelota servida a la velocidad del canario Agustín Gocio. En el partido despedida del mundial de Japón, los Pumas se enfrentaban a los Estados Unidos. La jugada nace en un line antes de la mitad de cancha y luego de una hermosa secuencia de pases, Jero de la Fuente apoya el 38-5 parcial. Por último, el rompecaderas de Santi Cordero, solo necesitó que le de la pelota a mitad de cancha, para conseguir su segundo trail y convertirse en el elegido como manes de match. Argentina se vuelve mejor y mejor, y Giorgio se corta. ¡Gracias! 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 Si piensas que faltó alguno, dejalo en los comentarios. También te invito a que te suscribas al canal y formes parte de la comunidad. Es totalmente gratis y nos ayudará mucho a crecer. Esto es Viviendo Rugby, donde cada try cuenta y cada tackle enseña. ¿Es va a ser otro try? ¡Es probablemente un maravilloso, maravilloso stop! Santiago Cordero, galloping through the defense.